Amigos, el programa Entorno, hoy nos encontramos en un lugar muy particular, vamos a decirlo así, porque estamos en el registro civil de Loma Bonita, Oaxaca. La primera acta de aquí, de que se tomó aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Pero para hablar más ampliamente de todo esto, vamos a platicar con la titular de esta dependencia, la licenciada Maritza Zanata Sili. Un gusto enorme que estés otra vez aquí conmigo. Te agradezco mucho siempre el apoyo prestado en el tiempo anterior que yo estuve aquí. Diez años, fueron diez años los que fungí como oficial del registro civil. Salí un periodo de seis años y tengo la oportunidad de regresar a mi querido registro civil a partir de febrero de este año. ¿Cómo encuentras esta oficina? Muy bien, Sergio, quiero decirte que se estuvo trabajando muy bien, como debe de ser, atención al público, tú dijiste los libros, todo en perfecto estado, gracias a Dios. Todo muy bien, retomando otra vez y volviendo a estar aquí con ustedes. ¿Qué hay de nuevo en esta institución? Muchas cosas buenas. Como ustedes saben, ahorita tenemos internet. Ahorita tenemos un programa que se llama CIDEA, que es un programa donde están capturadas todas las actas de todo el país. Tú puedes estar registrado en Veracruz, en Orizaba, en Córdoba, en Tijuana, donde gustes. Y vienes con nosotros, nosotros te lo checamos en la base de datos de CIDEA y si apareces ahí, te podemos dar tu acta. ¿Qué hacemos esto? Evitarle a la gente que se traslade hasta donde está registrado para obtener un acta de nacimiento. Nosotros ya se la podemos dar desde aquí de Loma Bonita. ¿Esto tiene un costo? Sí, un acta de CIDEA, como le llamamos nosotros, tiene un costo de 109 pesos. Tú sabes que un acta normal de aquí de Loma Bonita te cuesta 87 pesos. Es un poquito más, un poco más el importe porque, vuelvo a repetir, es de otro estado. Pero pues es accesible, yo creo, y te evitamos el traslado. Tú sabes lo que es gastar, nada más de trasladarte de aquí, ponle a Veracruz o a Tabasco, a Tijuana. Fíjate que mucha gente sí está enterada y le gusta, acude bastante, damos bastantes tipos de actas de estas. Pero muchas personas obviamente no lo saben, así que pueden acudir con nosotros. ¿Registro civil nos puede dar un panorama de cómo está el crecimiento demográfico poblacional de Loma Bonita? Bastante. Hoy registramos como a 10 bebés, tuvimos bastante registrados, bien bonitos, chiquititos y bebés grandes también. Yo los invito y los exhorto a que si tienen su bebé, vengan a registrarlo antes de los 6 meses. Mucha gente que no sabe, Sergio, para algunos trámites, llámese Relaciones Exteriores o Pasaporte, que si tú registras a tu bebé, ya sea un bebé, perdón, o una persona ya grande, pasando de los 6 meses es un registro extemporáneo para nosotros. ¿Qué pasa? Para algunos trámites hay que sacar otro tipo de constancias o hay que anexar más papeleo. Entonces yo los exhorto a que si está dentro de sus posibilidades, registren a sus bebés antes de los 6 meses. Haces tu registro gratuito, sí. Y también el gobierno del estado les está obsequiando un acta gratuita, fíjate, la famosa actualizada certificada que se ocupa para los trámites, se les da a los bebés completamente gratuitos. Platicamos hace un momento de trámites de extranjerización. ¿Estoy bien? Sí, te comentaba también del trámite de extranjería para que muchas personas lo sepan. Tú, cuando no es un bebé fuera de México, en este caso más de Estados Unidos, vienen aquí con nosotros, nos traen su acta en inglés, nos traen su postilla y nos traen la traducción. Con eso nosotros hacemos una inserción de extranjería, así se llama de nacimiento, donde el bebé ya se le da su acta de nacimiento, pero tiene las dos nacionalidades. Entonces, maneja tanto la de Estados Unidos como la mexicana. Si en alguna situación los papás no cuentan con la postilla y la traducción de exacta en inglés, que cuidan con nosotros. Nosotros ya tenemos un traductor en la dirección del registro civil y también tengo la facilidad de hacer sus consultas. Napsis, que es la postilla, donde ya les podemos obtener esta documentación y se puede hacer la inserción con la doble nacionalidad. ¿Tiene que estar la personita aquí? No, Sergio. Como ya viene un acta de Estados Unidos debidamente avalada, certificada y apostillada, no es necesario que esté el menor, por decir algo. Ya solamente vienen los papás, los progenitores, hacemos el trámite y ellos son los que nos firman y nosotros les entregamos el acta. ¿Necesariamente los papás, no a algún familiar, tío o pariente? No, Sergio. Aquí sí tienen que ser los progenitores los que deben de presentarse, porque también nos tienen que dar algunos datos complementarios, ¿no? Cómo se llaman, a qué se trabajan, a qué dedican, el grado de escolaridad, todo ese tipo de información. Si el pequeño naciera en Estados Unidos, no esté registrado allá y lo traigan acá a registrar, ¿qué pasa? Ahí sí, Sergio, es obligatorio su acta de nacimiento en inglés. Fíjate que, por lo que yo he observado en este tipo de trámites, Estados Unidos es muy metódico en eso. Por aquí nace un bebé y le están dando su acta en inglés. Bueno, yo comento un acta en inglés para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Pero ya con esa acta no las traen y es donde yo los puedo apoyar haciéndole su traducción y su postilla. ¿Esto cuánto cuesta? Tiene un costo de 846 pesos. Hasta eso yo considero que no es muy gravoso para el beneficio tan grande que obtienen, porque ya tienen dos nacionalidades, son americanos y son mexicanos. Bueno, pero todo esto inicia en una parte muy importante que también es compromiso del registro civil en las bodas. ¿Qué pasa cuando hay niños y no hay el acta de matrimonio? Para hacer mucho hincapié en estas reformas que tenemos, ustedes sabían que antes podías casarte siendo menor de 18 años con consentimiento de los papás. Ahora ya no se puede, Sergio. Esa es una modalidad nueva de nuestros legisladores. Edad mínima para casarse, 18 años. Y edad mínima ahorita también para registrar, 18 años. Eso es algo nuevo. Antes también, si sabían, venían a registrar los menores con sus papás, dando consentimiento, obviamente. Pero ahorita ya no se puede, Sergio. Yo, a modo personal y una opinión particular, yo considero que no está muy legible. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a esos menores sin registrar. Tú sabes, ¿no? Les estamos quitando su identidad jurídica. Entonces estamos en espera de, pues, el bebé no se puede registrar. O en ese caso, los papás tienen que promover una dispensa judicial. Eso se hace en el juzgado familiar de, en este caso, Tuxtepe, Oaxaca, que tenemos más cerca. Y el juez otorga como un permiso para que esos menores puedan registrar a ese bebé. Y el bebé, obviamente, esté sin registro. Estamos hablando que solo eso, en vez de beneficiar, como que complicó un poco más las cosas, ¿no? Sí, yo considero que sí, porque, vuelvo a insistir, o sea, hay jovencitos, jovencitas, y ya tienen un bebé a los 15 años. No podemos nosotros dejar de registrar ese bebé, pone tres años, que lo entren en lo que los papás cumplen su mayoría de edad. Entonces, ese bebé no tiene una identidad jurídica, no tiene su acta de nacimiento, no le podemos tramitar un CUR. Entonces, ahorita hay este... Prospera. Prospera, Seguro Popular, o simplemente asegurarlo. Que tú sabes que eso es muy necesario para los bebés y papás y todos, ¿verdad? Entonces, ahorita, ahí estamos en espera de algunas indicaciones para ver si hay manera de poder hacer este tipo de registro. Y dejar, y seguir apoyando, pues. Esto más que nada en un país como el nuestro, donde todas estas cosas suceden comúnmente, frecuentemente, en grandes cantidades, pero aquí hay diario y a cada rato. Sí, la verdad, sí, Sergio, es bastante la situación que se presenta en estos casos. Yo creo que la idea de los legisladores es tratar de evitar esta situación. Pero, pues, tenemos que ser realistas. No podemos. Ni en este tiempo, ni en tiempos anteriores, ni más atrás. Y en tiempos venideros, pues, seguiremos igual. ¿Por qué? Pues, porque la naturaleza así es. Regularmente nadie se quiere casar por temor a sentirse, vamos a decir, comprometido con algo que tal vez de lo que no estoy muy seguro. Pero hay un beneficio. Claro que sí, Sergio. Primero es certificar una unión. Ya pasa a ser una unión legal. Segundo, nuestros hijos pasan a ser hijos legítimos. Mientras tú no te cases y registras un bebé, es un hijo natural. Muchas personas dirán, bueno, ¿en qué nos afecta? Pues, antes que nada, le vuelves a dar una identidad jurídica a tus hijos. Pasan a ser hijos legales porque ya hay un matrimonio civil, matrimonio legal de por medio. Y, claro, tienes más beneficios, aseguras a tu esposa, le das más seguridad a tus hijos. Antes era una situación de que todo el beneficio era para la esposa, ¿no? Es que si te casas tienes derecho a la herencia, a esto, al otro, aquello, a la pensión, a lo que fuera. Pero siempre, si te divorcias, tienes también pensión para tus hijos, un apoyo. Pero tengo entendido que han cambiado ahora con la igualdad de género. Ya también hay beneficios para el esposo. Ya este, hasta un esposo puede pedir una pensión a una esposa. Eso es uno de los beneficios que se obtienen. Porque, desgraciadamente, de modo muy personal también, se da mucho ahora que registran los papás solteros, fíjate. Antes era muy difícil ver a un papá que viniera a registrar a su hijo. Ahora los tiempos han cambiado, las modelistas han cambiado. Entonces, ya la igualdad de género ya nos está rebasando. Entonces, ya, desgraciadamente, lo digo así, ya las mamás se van y los que vienen son los papás. Esta situación se está presentando mucho, ¿eh? Mucho de verdad. Y volvemos a lo mismo, ¿qué te asegura ya un matrimonio? Pues, que haya más seguridad y certeza jurídica para el menor, que es, a fin de cuentas, el que interesa, ¿no? Porque hay muchos beneficios que también tenemos por parte de las instituciones, pero comienzan aquí, sin duda, porque para todo nos piden el acta de nacimiento. Por lo pronto, ¿quieres agregar algo más? Pues, decirles que estamos aquí para servirles. Cuando gusten, aquí están, están las puertas abiertas. De verdad, vengan y pregunten. No se queden con la duda. Si me permites tantito, hace rato tuve la visita de una pareja que tenía precisamente un acta en inglés de defunción. Vinieron y por mala comunicación, por decir así, venían bien espantados que ya se les iba a cobrar un dineral de multa. Y le digo, no, 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 no pasa nada. Les expliqué el procedimiento y se fueron muy contentos. Vengan, por favor. Aquí estoy para servirles. Ustedes lo saben donde quieran, a lo que ustedes quieran. Yo los atiendo. De verdad, estoy para servirles. Todo lo que quieran saber de registros, vir, adelante, aquí estamos. Igual, si hay algún problema con los actas, si hay alguna información que gusten, vengan y pregúntenme. De verdad, yo estoy para servirles a todos. Mi personal, igual, si hay alguna cosa con mi personal, adelante. Estoy aquí para escuchar todo, todo, sugerencias, quejas, lo que sea de verdad. Yo, ¿qué te puedo decir? Si me permites, yo, más que feliz de estar, de regresar aquí. Los que tienen el gusto de conocerme saben que estuve ya aquí antes. Y yo quiero mucho mi registro civil. Hago todo, todo lo que está en mis manos, y más allá de mis manos, para poder estar aquí y atenderlos como debe de ser.